Bien, platico con Denil Maldonado. Denil, conclusiones de este juego ante El Salvador, más allá del resultado, el rendimiento, ustedes desde adentro, ¿qué valoración pueden hacer? No, pues obviamente valorizarlo desde este momento creo que es un poco complicado, creo que obviamente cada quien va a analizar su partido, sí, obviamente dejamos buenas sensaciones, importante ganar ese partido porque así pues obviamente vamos con ese tipo de confianza para jugar el partido contra Canadá. Triunfo da confianza, sin duda. Rendimiento, me decís que es difícil valorarlo, ¿por qué? Porque hace tiempo no se reunían, es el primer partido en este 2023, ¿por qué? No, difícil en el aspecto de que apenas acabamos de terminarlo, obviamente queremos analizarlo con más calma, sí dejamos buenas sensaciones, como vuelvo a repetir, pero bueno, creo que es de disfrutarlo ahorita y pues ya lo analizaremos en esos días que restan para enfrentar el partido contra Canadá. Contame un poco, entiendo pues que finalmente no viajarás con el equipo mañana a Canadá o sí lo harás, tu club había solicitado que te quedaras para el partido del fin de semana frente al FC Dallas, ¿cómo está esa situación? Sí, bueno, el equipo solicitó al profe que si me podían prestar para el partido contra Dallas, que es el sábado, y pues ellos accedieron ya que es en casa, entonces yo al nomás terminar el partido viajo para reunirme con la selección. ¿Reunís el domingo con ellos en Toronto? Sí, sí, ya si Dios lo permite, pues ya con ellos ya estoy el domingo allá para ya hacerle los entrenos respectivos y ya poder estar listo con ellos. Con Canadá ya lo has enfrentado, ya sabes lo que significa jugar contra este equipo mundialista, de hecho, ¿qué puedes esperar de ese juego del martes? No, obviamente va a ser un partido muy complicado, creo que cada quien quiere demostrar lo suyo, así que esperamos que va a ser un partido muy cerrado, pero bueno, esperamos en Dios que el resultado sea a favor de nosotros y podemos sacar esa cara que queremos hace días, que es sacarla. Gracias, Denis. Éxitos.